Perfecto Creo que solamente eran dos Ah, si Solamente son dos Por aquí si se puede pasar Ah, si se puede Ah, solamente que no cheque La otra puerta de que era Ah, ya, ya A ver Creo que, a ver A ver, puedo subirme por aquí Y ya esto la reempujo Para poder entrar Si, al rato creo que Aparecerán más ¿En serio? A ver, que ya no puedo entrar No, es que Imagínate, gastas demasiadas Bolas para matarlos y luego para que Simplemente Reaparezca Es lo único malo Ah, creo que si tenemos tiempo Como para agarrar todo lo que dejamos aquí A ver A ver Aquí tenemos Más 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 tintes Vale, por aquí creo que ya no tenemos nada Y lo único que faltaría Aquí es recoger la munición para lanzagranadas Entonces eso Eso nos viene perfecto Y creo que también tenemos un spray Si no me equivoco A ver, vamos Ah No me digas que lo guarde Vale, creo que si lo dejo aquí Ah, creo que sería todo lo que tenemos aquí Sí Sí Es todo A ver Vamos a dejar todo esto Y ahorita seguimos avanzando Para Entrar en la otra compuerta Creo que es donde va a aparecer el doctor Si no me equivoco Aquí optaré A ver Creo que esta llave ya no la vamos a utilizar Y aquí ¿Qué me llevaré? Por si las dolen Solamente me llevaré este La placa de música La vamos a utilizar este Al rato Cuando estemos en el palacio Ahora sí vamos Bueno, lo bueno es que ahorita Ya no me salieron zombies aquí No, es que Me traje una planta Y aquí encontré Por aquí hay más Sí son plantas, ¿no? Ah, no Que son solamente cajas Es que se miraban Como si fueran plantas azules Creo que ya me estoy quedando ciego A ver Parece que ha sido Discepcionado No respira Los escalpelos manchados de sangre Están por aquí A ver Por aquí tenemos más munición A ver A ver A ver Vamos a agarrarla A ver si me deja Perfecto Pues ahorita vamos bien De balas De pistola La verdad es que no vamos De... Vamos con un poco de sobra La verdad Pero La verdad es que sí Los zombies Sí gastan Demasiadas balas A ver que ya me volví aquí Nota del atomista Hay un demonio en mi monte No puedo controlar los impulsos Que el demonio me provoca Para que actúe Es una ceremonia brutal Con el demonio a mi lado Disfruto viendo a la gente Agonizar de dolor Gritando y retorciéndose Al morir Pero Sir Alfred Ha sido muy generoso Conmigo Y me ha proporcionado Las instalaciones Los productos químicos Y el equipo Necesario Para estudiarlo todo Nunca debo traicionar La bondad de Sir Alfred Es muy importante Que nadie descubra El lugar sagrado Que solo él y yo Conocemos El sótano de este edificio Médico Se mantendrá en secreto Lo juro Naturalmente Siempre llevo conmigo La llave del lugar sagrado Aunque un extraño La vea No podrá decir Que es la llave No debo olvidar Que mi vida Acabará Si pierdo La confianza De Sir Alfred Has archivado Memorandum Del anatomista Un detallado Modelo Del cuerpo Humano Parece que falta algo Bueno creo que aquí Tenemos que poner Este El ojo Para que nos abra La compuerta De acá abajo Se han dejado Una bolsa De cadáveres Las bolsas De cadáveres Están apiladas Aquí Aquí Creo que No, no Pero que haces Que haces Muere, muere Perfecto Vamos a agarrar Esta planta Ahorita la combinamos Para tener Otra planta extra Le vamos Pero ¿Por qué te No ¿Por qué te levantas? Por poquito Por poquito Y me agarraba Vale A ver Por aquí Aquí no tenemos Nada Hay una silla Con una forma Extraña Vale Un maletín A ver Voy a abrirlo A ver Que contiene Aquí En donde Es donde Consigues La espada ¿Verdad? Sí Aquí es donde Conseguimos una espada Que creo que La ponemos Como En un De este Como un ataúd Donde meten A las mamias O algo así A ver Maletín de aluminio Está cerrado Con un Cerrador Normal O sea Ganzúa Ah Que aquí Ah Esta es la Modificación Para la pistola Una pieza De mejora Para la M93R Estaba Adentro Del maletín De Vale Combinar Usar Auto Manual Es que Si utilizo Esto Voy a gastar Más balas A ver Luego por aquí Hay otra puerta O A donde Tengo que ir No creo que Creo que ya Tengo que regresar Atrás Y aquí Es donde Me sale El otro Bueno Aquí Voy a poner La pistola En automático Para poder Disparar Más Es que ahorita Ya he gastado Demasiadas Balas De lanzagranadas Y creo que Más adelante Las voy a estar Ocupando Bastante A ver Ahorita Ahorita veo Tengo Cuatro A ver A ver Vamos 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 Perfecto Y bueno Aquí está El ojo Para poder Llegar Hacia donde Tenemos La espada Vale Que se me Desconecta Otra vez El control Madre mía No creo que Voy a tener Que comprar Mejor Otro cable Porque creo Que el cable Está flojo A ver Este Este no tiene Nada Vale Perfecto Lo tenemos Crees Que aquí Consigamos La hormiga Azul Es que No recuerdo Muy bien Si Si aquí La íbamos A encontrar Creo que Estos Murciélagos No nos Infectan Así Es que Si ves Que cuando Llegamos A la Antártida Sale Una Polilla Y esa Si nos Infecta Y ya Tenemos Que Utilizar Este Como se Dice Aquí Ya podemos Utilizar La planta Azul No 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 Pensé Que Si Le iba A hacer No Pero ¿Por qué? Porque todavía No te mueres Pero ¿Por qué Te levantas? ¿Por qué Te levantas? No Ay Es que Si soy Tonto No Que Se me Se me Desconectó El control No Reacciona Reacciona Vale 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 Pero Equípate Ya no Falta Mucho Para Conseguirla Es así Ay El susto Que me Acaba De Meter Me Pregunto Para Que Sirve Este Aparato A ver Aquí No Hay Nada Parece Un molino De Agua Antiguo Ay El susto Que En serio Ahorita Me Acabo De Meter Con Estos Zombies Es que Cuando Se Me Desconecta El control O sea Como Que Vale Una Escalera Como Se Me Había Desconectado El control Pensé Que Me Iban A Morder De Nuevo A ver Aquí Aquí no Tenemos Nada Espero No se Me Desconecte El control Porque Ahorita Va A valer A ver Les Trata Coger Espada Perfecto Aquí La Tenemos Vamos 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 Y jefe Ya lo van A matar Yo también Pensé Lo mismo Todo Sefe En el Chat Es que En serio Te sacas Un gran Susto Cuando Cuando Se te Desconecta Algo Y ya no Puedes Ni moverte Vamos a Poner La espada Bueno Entonces Aquí Preparado Vamos Vamos Pero ¿A dónde Vas? Madre mía A ver Vale ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? O Terrazosito A ver Esto Este trae algo ¿No? Es que si ves Que brilla Brilla algo ahí Ah Es la espada Si es cierto Pero Es que como Brillaba verde Yo pensé Que tenía Algo ahí Y ahorita Que me estoy Dando cuenta La espada La tiene Clavada Bueno Creo que Aquí Es todo Lo que Vamos a Que Vamos a Agarrar Vale A ver Pero ¿Por qué Está en rojo? O Hay muchas Cosas Ocultas Aquí En este Juego Que Ya no sé Ni qué Nos falta Por agarrar A ver Aquí Ya no Podemos Agarrar Nada No Creo Que No Vale Entonces Vamos a Subir Hacia Arriba Con Ese Objeto Consigues A la Hormiga Azul A ver Pero Este Es para Colocarlo En un Piano ¿No? Y Aquí La Pregunta ¿Dónde Está El Piano? Bueno Bueno Aquí Ya no Hay nada Madre mía Bueno Pues Vamos a Seguir Hacia Adelante Y De casualidad No sabes Donde Está el Piano Es que Es que No La memoria Como que Me está Fallando Bastante A ver Aquí ¿Qué Tenemos? Es que Pensé Que algo Estaba Brillando En esta Zona De aquí El Piano Creo Que lo Encontramos En el Palacio Si no Si no Me equivoco Creo Que Ahí Está A ver Me Si no Me equivoco Entonces Si Tendré Que ir Al Palacio De nuevo Para 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 Colocar El Ese El objeto Que nos Acaban De dar En este Momento No Que si Salen No Pero Muérete Madre mía O sea ¿Cuántas Vidas Tienes O qué? Vale A ver Vamos Es que Son Inmortales Es que Soportan Bastante Vale ¿Ya estás Muerto? ¿Ya estás Muerto? A ver Háblame No creo Que Creo Que Ya está Muerto A ver ¿Qué Tenemos Aquí? Bueno Ya para No Ah no Pero es Que si Voy a Tener Que ir Al palacio Si o Si Ya de Paso Ahorita En este Momento Iba A pasar A A la Caja Para Dejar Unas Cosas Y Ya Después Este Ya para No Pasar Directamente Pero Creo Que Me Va A quedar Más Cerca Cuando Vaya Al palacio Creo Donde Está La Computadora Creo Que Por Ahí Bueno Vamos Entonces Hacia Donde Está La Computadora No No Pero A ver No Por Favor No Me Falles No Me Falles Vamos Vamos Listo Se Supone Que es Un juego De Terror Y Aquí Estamos Pasando Risas A ver Bueno Creo Que Creo Que Ya Rompí El Record En En El Directo Vale Me Acabo De Quemar Madre Mía Lo Máximo Que Había Transmitido Eran Dos Horas Pero Ahorita Ya Llevo Tres Horas Transmitiendo Y Creo Que Ya Rompí El Record Bueno Pero Es Algo Es Algo Nuevo Ey Pero Las Risas No Faltaron Eso Si De De hecho Nunca Nunca Van A Faltar Porque Van A Haber Momentos Donde La Verdad Van A Van A Pasar Momentos En Donde Me Va A Pasar Algo Y Van A Haber Momentos Epicos En Donde Voy A Decir Algo Sin Locura Y Pues Vamos A Risa Y Risa Es Que A Veces Como Que Su Decir Muchas Tonterías Y Y Hasta Y Creo Que A Las Personas Que Me Ven Hasta Les Da Risa También Saludos Clare Clare Redfield Wasker No No Recordaba Que Wasker Este No Nos Encontraba Aquí ¿Vale? ¿Por qué odiaría tanto a Chris? Es lo que nunca me pregunté, si es cierto Bueno, lo bueno que me llamaron y nos va a dejar ir Quédate ahí ¡No! Todo pasa en el Resident Evil 1 No me mentes El Resident Evil sí o sí no lo he jugado Creo que sí me va a hacer falta jugarlo para entender mejor la historia A ver, se me acaba de desconectar otra vez, madre mía Tengo tanta mala suerte A ver A ver Se supone que dices que es donde está la computadora Ah, pero es en la computadora de aquí No, creo que sí es en el palacio, ¿no? Porque no recuerdo que esté aquí A ver, deja checo Es por esta zona creo A ver, voy a revisar todas las puertas La de plata y la de oro A ver si por aquí está el piano Es que creo que no hay ningún piano en el palacio de Alfred Aquí no está nada A ver, ahorita me voy a meter a la puerta donde pusimos la llave de oro A ver si por ahí está Me llegan magos Magos recuerdos Malos recuerdos o magos recuerdos O estaré equivocado No lo sé, la verdad es que Yo también pienso que está por aquí Pero no recuerdo muy bien en qué zona No, aquí no está A ver, acá arriba no hay nada Ah, no, por aquí no hay nada No, entonces sí va a ser en el palacio Es que estas ya son las últimas puertas Que tenemos aquí en esta zona ¿Dónde está ese piano? Es que ya adelante Este Solamente está la sala Donde encontramos las lugar A ver, a ver Aquí son los baños A ver, vamos hacia arriba Ahí Bueno, voy a guardar de una vez A ver Deja dejo la cinta Y a ver qué más podemos hacer A ver ¿Qué me podré llevar? A ver, voy en directo al palacio A ver si ahí encuentro el piano Es que no recuerdo dónde En qué ubicación está el piano Es que yo pensaba que estaba aquí A ver, es porque siempre me equivoco Vale, a ver Vamos Sí, está mejor Sí, ¿verdad? De hecho Bueno, también Ahorita se me acaba de llegar una pregunta Este, sobre este juego Este, ahorita Este, el juego que estoy jugando De Resident Este Está en español Pero Si lo juego en inglés Puedo modificarlo Las texturas Y se ve mucho mejor Pero lo único Malo Es que Los subtítulos Están en inglés Y así No le entendería la historia De hecho Antes lo iba A transmitir así Aunque no lo entendiera Pero al final Me decidí por traerlo traducido Aunque no pudiera Usar las texturas En HD Y pues Intenté Intenté Usar las texturas Descargué Varias texturas Para Para este juego Pero nunca Pude Lograr A ver Nunca pude lograr Este Ponerlas Para que me funcionara ¿Dónde está el piano? Yo lo jugué En inglés A los 12 años Jamás entendí La historia Chale Que feo caso De hecho En el Play 2 Estaba en inglés ¿Verdad? Creo que yo también Lo había jugado así Ah Si es cierto Yo también Lo jugué en inglés Y de hecho Ya no Ya no sabía Cómo salir De la prisión Si no me acuerdo Duré un mes A ver No Que A ver Se me Se me voyó el juego No Me crasheó el juego A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Dejo las cosas Y ahorita Vuelvo al palacio La verdad es que No entiendo Me salió Este Un aviso De que La CPU Estaba Consumiendo Muchos recursos Y pues La verdad es que La computadora Está normal No No está ni caliente No No tengo Muchos programas abiertos Solamente tengo StrainLabs Y el juego abierto Y bueno También el navegador De Para estar transmitiendo Lo de Twitch Y así estar viendo El directo Solamente que No entiendo Por qué Me crasheó el juego Siempre 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 doy Una vueltezota Teniendo Luego Luego La vuelta Ahí Espero que No sea Un error Del disco Porque Si no Va a valer Esto Entonces ¿A qué se deberá? La verdad No entiendo No lo sé Pues No sé si Sea la computadora Que esté mal O algo Con el rendimiento De la CPU O Que el juego Tenga algo dañado Y me saque del juego Porque Como están divididos Los dos discos Del juego De Resident Bueno Solamente así Lo pude encontrar Nunca Vi la manera De buscar Solamente un solo disco Para jugar Y como es emulado En emulador Siempre da problemas Y pues Cuando lo jugaba En un celular Aunque tuviera Un buen celular Para jugar En emuladores Siempre me daba Un error Y pues Lo que me pasaba Siempre en celular Que al final de cuentas Lo dejé de jugar Es que cuando guardaba Se crasheaba Y me sacaba Entonces Al no completarse El guardado Pues Se reiniciaba todo Ojalá Y no sea eso Esperamos que no Porque si es Algo del juego Este Si se llega A crashear Por algo del juego Yo creo que ya No podría avanzar Y me estaría A ver O Aquí se tendrá Que poner esto No Es que no entiendo Dónde está ¿Dónde estará El piano? ¿Dónde estará El piano? De hecho Cuando salimos En avión Por primera vez Cuando jugué El juego Este Me dio Mucha Mucha emoción Y todo ¿Dónde está Ese piano? No Creo que mejor Lo voy a tener Que buscar Porque No sé ¿Dónde está Ese piano? Si no Más que no Me gustan Las polillas A mí Tampoco Siempre Me dan Un fastello Y siempre Cuando sales Se vuelven A regenerar Es lo malo Aquí la pregunta Es ¿Dónde está El piano? ¿No me lo Habré Pasado? Ah sí Cierto Y ahorita Este Como lo estoy Jugando En PC Por primera vez Los gráficos Son Un poco Mejor Que En celular Entonces En celular Cuando yo Cuando salía niebla Y todo eso Se miraba Muy fea Entonces En PC Como los gráficos Mejoraron Bastante Yo creo que A lo mejor La niebla Si se va a ver Bien Bueno Eso creo ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está ese piano? Creo que lo voy a tener que buscar Porque Si no No voy a No voy a poder avanzar